Las finalistas a Mejor Actriz Protagonista son... Gemma Matarranz por Juana, la reina que no quiso reinar. Rebeca Valls por Casa de Muñecas. Blanca Portillo por El Testamento de María. Y el Max es para... Blanca Portillo por El Testamento de María. Blanca Portillo por El Testamento de María. Un ángel perverso y divertido. En el nombre del hijo, que es este espectáculo, El Testamento de María, cuya simiente han puesto tantas personas. Y los cito a todos yo también porque me da la gana. Javier Pérez Santana, Enrique Juncosa, Frederica Mat, Josep María Sivit, Mercé Paloma, Lucas Ariel Vallejos, Lisa Gerard, Martí Torres, Ruggé Orra, Gane Gil, Jordi Vera, David Pascual, Pablo Ramos y Jordi Bouchot. Una catarra de ángeles maravillosos y creativos que se han dejado la vida en este espectáculo. Y en el nombre del Espíritu Santo, el ángel cuidador de todo este equipo de gente bonita, inteligente y creativa. El padre de familia, el esposo de esta María, el que me ha regalado uno de los viajes más bonitos de mi vida. Y que ha hecho que crea que tenga una familia y que es real. A mi esposo, muy amado, Agustí Villaronga, muchísimas gracias. Y como es una noche que yo también quiero dedicar a las mujeres, yo quiero dar las gracias. Ella ya no está, pero en el fondo ha sido también muy inspiradora para mí en este proceso. Teresa, mi abuela Teresa. Ella era una María también. A Tere, que es su hija y es mi madre. Y a Maite, que es la hija de mi madre. Creo en las mujeres y en eso que hacen, que es luchar a veces en silencio, en la oscuridad, sin que nos dejen. Pero siempre ahí y con una fuerza inconmensurable. Esta María me lo ha demostrado y me lo demuestra cada día. Quiero dar las gracias al jurado y por supuesto y por encima de todo al público. Para los ciudadanos, para los consumidores de las artes escénicas y de la cultura. Para ellos es para quienes trabajamos, para hacerles mejores, para que crezcan, para que sean felices, para que piensen, para que sueñen. Y estarán ahí. Estoy convencida si seguimos trabajando por encima de oscurantismos, de leyes absurdas, por encima de historias económicas o historias políticas, que les den, que les den, sobre todo los espectadores. Por ellos, muchísimas gracias.